Ya, sí, vámonos, Goncho. Dale, perfecto, pues estuvo un buen día en el parque. Eso es lo que quería hacer, desintoxicarme de mi cueva, ¿verdad? ¡No te hago! ¡No te hago! ¡No te hago! ¿Qué? ¿Qué hiciste? Pero, ¿cuál parque quieres ir? Ya hemos ido a todos los parques. Goncho, no te alteres, que ya estamos cerca. Pero es que yo me altero mucho cuando no vamos a ningún lado y llevamos una hora buscando un parque aldeano. ¿Dónde está el aldeano? ¡Guancho, pero te quiero enseñar algo que está súper épico! ¿Cómo que súper épico? Por favor, Catanuncia, llévame en mi casa. Estás jugando unos buenos videojuegos. ¿Esto es lo que me ibas a enseñar? ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué momento! No sabía que habíamos tenido un hijo bien facherito, Catanuncia. ¡Qué momento tuvimos un hermanito para Catancho! ¿Qué fue eso? ¿No estás refiriéndote a un bebé? ¡No! ¿Y entonces qué hacía ese carrito ahí? ¡No sé! ¡Alguien amó no sube de aquí, pero no importa! Ok, ¿y entonces a qué te referías? ¿Qué querías que hiciera acá? ¡Yo solo te quiero enseñar el parque! ¿El parque? Oye, hablando bien del parque, está facherísimo, está nuevo, tiene todas sus florecitas acá, un camino de agua. Oye, está bonito, sí, no estaba pensando en un bebé, jamás pensaría algo así. ¿Tú me conoces? ¿En serio era un bebé? ¿Sabía que era un bebé, Catanuncia? ¡No! ¡Que yo le digo que el parque está muy bonito, que tiene muchas flores, muchos colores, muchas cosas! ¡Es verdad! Yo le doy un 10 de 10 a este parque. Se ve tan, tan, tan bonito. Y los chicos también lo están viendo tan hermoso que están dejando un like. Y se están suscribiendo a tu canal, Catanuncia, a tu canal, y están viendo tus videos. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que tú qué buenos son los chicos? Y cómo les gusta que Catancho esté aquí reunido en un parque, hablando. Les encanta mucho, pero no entiendo aún al 100% que querías que hiciéramos en un parque. Pues en un parque podemos pasear, podemos hablar, podemos jugar. Allá en el fondo hay un montón de columpios y de cosas para jugar. Pero si eso mismo lo podemos hacer en mi casa y con videojuegos en la Playstation Craft. ¡Ah, eso no es lo mismo! ¡Ah, eh, eh, no! ¡Hasta poner en un columpio en un juego! ¡Eso es entretenido! ¿Qué sí? ¡La vida es entretenida cuando está en un columpio y gente que va a dar la vueltuita! Pero si se puede poner uno en un columpio con las gafas VR, tú puedes ponerse en un columpio. ¡Ah! ¡Es lo mismo! ¡Pero no se siente igual con la brisa en la cara! ¡Mira, Juancho! ¿Con la brisa de la cara? ¿Cuál es la brisa de la cara la que haces? Juancho, no entiendes lo que digo. ¡Ah, la brisa en la cara! Oye, pero aprende a hablar. ¡Soy otaku! ¿Cómo que soy muy otaku? Mira, acá te voy a demostrar cómo se baña un otaku, de verdad. ¡Mira esto! ¡No! ¡No fui capaz de tocar el agua! ¿Cómo que no soy capaz? Si soy capaz de tocar el agua porque no soy otaku. ¡Mira! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me muero! ¡Sáquenme de aquí! ¡Me estoy ahogando! ¡Me arde! ¡Me arde! ¡Me duele mucho! ¡Ay! 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 ¡Respiración boca a boca! ¡Es el trauma! ¡Respiración boca a boca! ¡Por favor! ¡Estoy muerto! ¡Me muerto! ¡Me morí! ¿Quiere que un beso? ¡Ah! Bueno, ya se murió. ¡Me morí! ¡Espera! ¡Sí, sí quiero! ¿Qué? 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 Que yo no quería un beso. Quería respiración boca a boca porque me estaba ahogando. ¡No! ¡Pues ya estás bien! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡Me acabo de perder la oportunidad de mi vida! ¡Y por qué me iras, perro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tiras, me tiras! ¡Me tiras, perro! ¡No! ¡Era mentiras! ¡Me tiras! ¡Otra vez! ¡No! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Me arde! ¡Ya! ¡Desintegré al perro! ¿Lo mataste? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Dónde se cayó? No sé. Ok, mira, Cata Anuncia. Vámonos de este parque ya. Está bien. ¡Ay! ¡No, pero que lo venga contigo! ¡Ay! Un aldeano que vio la escena del crimen, Cata. ¡No has visto nada! ¡Al agua! ¡No has visto nada! ¡Al agua! Ahí está nadando. ¡Perfecto, Cata Anuncia! Mira, y el parque no termina aquí. El parque es súper grande y todo está súper bonito. Se nota que lo están decorando y están cambiando también el puente. Mira, hasta pusieron el stop. ¿No has visto? Hasta pusieron el stop. Sí, y también arreglaron la iglesia que habían quemado por ahí. Todo está bastante pacherito. En esta zona que nunca la hemos probado. Siempre intentamos quedar aquí. Tú nunca vienes. Nunca comes la boca. ¿Y cuándo vamos a quedar acá para comer, para hacer un picnic? ¡Oye, Juanjulito, que quiere la tiendita de tus cosas veganas favoritas! ¡Veganísimo! Pescado vegano. Fruta muy veganísima. Mazorca. ¿Alguna vez has probado la Mazorca? Sí, sí la has probado, ¿verdad, Cata? ¡Oye, sí! ¡Quieres, agarro! Agárrala, agárrala. ¿Te voy a comprar algo? A ver, a ver, a ver. A ver, te compro unas lechugas veganas, unas patatas, unas naranjas. A ver, esto por acá. Oye, pero me vas a comprar toda la tienda, me vas a regalar toda la tienda, Cata. ¡No, no, tú si quieres no te lo regalo! No, mentiras, no, me parece perfecto que hayas elegido. Es una buena elección estas patatas. Lo pago, ahí está. Muchas gracias. ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¡Pero el atardecer conmigo! El atardecer contigo, me gustaría ver todo lo contigo. Es más, que me gustaría respirar al mismo tiempo que tú. Ok, me piso medio para unir. Sí, sí, está hermoso el atardecer. Está la cosa más divina que he visto en mi vida. Cata, bueno, o sea, no es por nada, pero creo que hemos elegido el peor lugar del mundo. Está bajando el sol, ¿sabías, no? Cata se está bajando el... Diablos. Se bajó. Bueno, estuvo hermoso el atardecer, ¿verdad? ¡Sí, todo buen día! Sí, tremendo, tremendísimo. Me encantó verlo, ¿eh? Ya, sí, vámonos, Goncho. Dale, perfecto, pues estuvo un buen día en el parque. Eso es lo que quería hacer, desintoxicarme de mi cueva, ¿verdad? ¡No te hago, no te hago! ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, que me choqué con tu cara. Pero, pero, te chocaste con mi cara, con tu cara. Prácticamente me acabas de hacer así. O sea, pero no, o sea, no quería darte un beso, solo... ¡Pero te quedé! Pero solo te estaba demostrándolo... ¡Pero te quedé un huevo sin querer! ¿Cómo que lo tuyo fue sin querer? Lo tuyo fue sin querer queriendo. Sí, porque luego llega y dice... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Cata, anuncia que esas... ¡Cataba diciendo lo que hice! ¡Ay, Dios mío! Aldeano, Aldeano, ¿has visto eso? Por favor, di que lo grabaste. ¡Di que grabaste ese momento, Catancho, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Cata, me tienes impresionado! No sabía que en este momento iba a llegar tan rápido. Sinceramente, no sé qué decirte. A ver, me acomodo las cejas. A ver, sí quiero. Sí quiero ser tu novio. ¡Ahora mismo! ¡Sí! Ya siguen casados. Es más, vamos a casarnos ahora mismo. ¡Ahora mismo, Tancho! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No querías eso? ¡No, Tancho! Yo sentí. Dije que fue un accidente. Te diste la vuelta. Y me choqué con tu cara. ¡A accidente! Nada de accidente. Si se vio todo real. No me ilusiones así. Yo llegué y se fue... ¿Otra vez? ¡Pero te estoy replicando lo que tú supas que no entiendas! Soy el hombre más feliz de este mundo. Y los chicos han visto tremendo besuca. ¿Qué haces con el perro? No importa. ¿Qué está haciendo? ¡A mí! ¿Y el perro? ¿Lo mató? ¡Uy! Agresivas tal como me gustan. Así me gustan, mi amor. Desde ahora te dirás mi novia. ¡No! ¡No me dejó mi paz! ¡Yo ya me voy para mi casa, Tancho! A ver, espera. ¡Espera! Solo tienes que escuchar los requisitos que yo pido para que seas mi novia. Tienes que saber barrer, trapear, alimentarme, hacer la compra, acariciarme de vez en cuando, decirme ternurita, comprarme perros, mascotas, mucha comida. Me encantan las hamburguesas veganas, pizzas. Me encanta casarme. ¿Cacata? Ya me voy, Juan. Pero, ¿para dónde te vas? No, no, no te vayas aún. Ya me voy. ¡Es que no es lo que piensas! ¡A mí no me gusta! Aún podemos... ¿Qué? Entonces, cuando llegaste y me hiciste... No fue, no fue intención de quererme. Y las cuatro veces que lo repetiste tampoco. ¡Es que, ¿qué, qué, qué, qué hice! Quinta vez, chicos. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. No entiendo a las mujeres. No entiendo a Catanuncia. No entiendo a qué quiere. Catanuncia, dime, por favor, qué quieres. Yo quiero y tú no quieres. Mira, quiero que te dejes tranquila. Dime que tú quieres. Dime que tú quieres. ¿Catanuncia? Sí. Vamos a empezarnos ya. Pancho, yo ya me voy. Quinta tarde y mi madre me regaña. Y me gusta la pizza con piña, la pizza pastor. Me gusta que me acaricien la barriga. Me gusta que mientras esté jugando los videojuegos también me den cafecito. ¡Ya! Pero espera, Catanuncia. Yo no te he contado todo lo que te quiero. ¡Papá! ¡Papá! Pero espera, por favor, que aún no te he contado todo lo que quiero que hagas cuando seas mi esposa. A ver, luego quiero tener 17 hijos, administrar un local de pañales para yo mismo comprarme. ¿Pero quieres? ¡Súbete! Pero, ¿y ese coche? ¡Súbete! Me vas a desaparecer, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Ya aparece, ya aparece a la gente que secuestra. ¡No! ¡Ya no quiero que me secuestren! ¡Espera! ¿Pero por qué me quieres atropellar, Catan? ¡Yo te quiero! ¡Estás diciendo pura cosa loca! ¡Pura cosa loca! ¡No, eres mi novia! ¡Ay, creo que viene otra vez, chicos! ¡Creo que viene otra vez! Y bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Recuerden dejar un like, suscribirse también, suscribirse al canal de Catanuncia que está acá abajo en la descripción. Recuerden ver todos los videitos que grabamos con Catanuncia. Casi siempre estoy yo. Así que vayan a ver su canal. ¡Ahí está! ¡Épico que viene! No pueden ser, chicos. Suscribanse y me ayuden al canal de Catanuncia. ¡Llegaran millones de suscriptores! Ahora sí, no me voy. ¡Hasta luego! ¡Woohoo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!